¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Entérate. Hace tan solo algunas horas, fue lanzado el video Rewind 2018. Hablamos de la producción anual que realiza YouTube con diferentes creadores de contenido. El video donde se muestra los temas más virales que ocurrieron en el año 2018. El video que se lanza cada diciembre de cada año. Para este nuevo Rewind, los creadores de contenido, o también YouTubers, sí que tuvieron una gran participación en el video, haciéndolo como una especie de cortometraje, en donde tienen algunas líneas. Este Rewind empieza con la aparición de Will Smith, quien da la apertura o el punto de inicio. Seguido por este curioso camión, hablamos del camión de Fortnite, en la que están sentados varios YouTubers. Emulando lo que se hace en el juego, ellos se lanzan a una isla desierta. Algunos segundos más tarde, se va revelando de lo que se va a hacer en este Rewind, en el que los YouTubers tendrán el control de este resumen. Y lo primero que eligen ver, es algo de K-Pop. Es justo en este momento, donde inicia la participación de la hermosa Kimberly Loaiza. También no se podía dejar de esperar, la participación de Rey Palomo. Hablamos de Luisito Comunica, en las que junto a otros creadores, tienen algunas líneas, que por cierto, son muy emotivas. Otro momento singular y muy importante, fue la aparición de los hermanos. Hablamos de los Polinesios, que aparecen bailando. Otros creadores como Leila Pons, también aparecen algunos segundos en el Rewind, marcando así una participación muy importante en esta especie de corto. Aunque solamente se lo ve algunos segundos, también sale Alex Montiel. Sí, el hermano del Wherever. Entre las grandes ausencias, están el Wherever, Yuya, Kaeli, Juanpa Zurita, el Rubius, que habrán tenido sus motivos, por el cual no salieron en este Rewind. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte al canal, que cada semana hay contenido nuevo. Así que no lo olvides, nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto!